¿Sabías qué? Una periodista deportiva se ha vuelto viral tras dar su opinión sobre la sociedad de la nieve, una película basada en la tragedia de los uruguayos que sobrevivieron a los Andes. Según Mina Bonino, la película es buena, pero el guión no visibiliza a los veganos como sobrevivientes o alguna mujer, por lo que se debe entender que para ser fuerte hay que comer carne, o que la mujer es el sexo débil, así que según ella, ¿Hubiera estado mejor si cambiaran el guión por algo más inclusivo?